Si puedes enfrentarte con el triunfo y la derrota, si puedes hacer que tu corazón, tu mente y tus músculos respondan aun cuando hayas agotado sus fuerzas, y permanecer firmes cuando nada haya en ti excepto la voluntad que les dice adelante. Si puedes hacer una montaña con todos tus triunfos y arriesgarlos en un golpe de azar, y caer, y volver a comenzar desde el principio, y no dejar escapar nunca una palabra sobre tu derrota. Si puedes llenar el preciso minuto con 60 segundos de combate bravío, tuya es la tierra y todo cuanto hay en ella. Tuyo es el triunfo.